Realmente la gala de Aguacín es muy importante. Más de 1.200 vecinas tenemos anotado. Disfrutamos de las 5 piletas climatizadas. Estamos haciendo 2 piletas más. En total vamos a hacer 8 polideportivos. Nosotros en 3 años desde un municipio con frondos propios tenemos 5 piletas terminadas y 2 piletas en construcción. Así que es una gran alegría gracias a los vecinos, gracias a los vecinos por el pago de las tasas, por los que vienen, porque ellos concurren. El proyecto incluye todo lo que tiene que ver lo humano, la infraestructura y bueno, por eso la inversión del municipio de hoy contar con más de 200 profesores de educación física y agradecerle también a todo el personal administrativo de mantenimiento que trabajó muchísimo para realizar esta fiesta a todos los servicios municipales. Y bueno, hoy es una gran alegría que todos los vecinos de San Fernando puedan disfrutar de este espectáculo. La verdad es increíble todo lo que está haciendo a pasar de los días, cómo va creciendo la actividad, el deporte, cómo la gente se va sumando a esto. Es increíble ver cómo disfrutan de cada momento en los polideportivos. Uno le pone ese plus de alegría, energía, que es lo que la gente busca. Muy contenta con la gestión del señor intendente, que nos da esta posibilidad de tener, esta posibilidad de estar en Aguallín para nosotras las señoras grandes, es muy bueno, que antes no lo teníamos, ¿no? Entonces aprovecho para darle gracias al señor intendente. Muy contenta de poder compartir esta tarde, y bueno, gracias al intendente por la oportunidad que nos da de poder hacer lo que nos gusta en el Poli 5. Es muy lindo porque además es una tarea que hacemos en grupo, bueno, donde venimos a mostrar un poco lo que hacemos, que es un taller muy divertido, muy terapéutico, porque el profesor que tenemos es divertidísimo, así que además de mover el cuerpo, nosotros jugamos mucho. Esto es calidad de vida, yo creo que es convivir entre todos los sanfermandidos, trabajar mucho en el tejido social y bueno, disfrutar de la vida. Vamos a tener un polideportivo cada 20.000 habitantes, que es lo que se está calculando para poder tener una calidad de vida buena en todo el país.